Jesús vino, hizo las señales del Mesías, probó que Él era el Mesías, después de irse, Él mismo se transfirió a la gloria, envió de vuelta al Espíritu Santo y ungió a los apóstoles. Ellos salieron haciendo las mismas señales que Él hizo. Ellos tenían el poder del Señor. Ellos hablaron en lenguas, gritaron. Hubo un viento recio que los llenó. Y salieron con tal celo que pusieron a arder las ciudades con el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Hicieron de ellos. Hicieron de ellos. Hicieron de ellos. Es correcto. Y salieron con tal celo que pusieron a arder las ciudades con el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron aquellos? Se burlaron de ellos. Se rieron de ellos. Es cierto. Jesús dijo, Si hablas contra mí, te lo perdonaré. Pero cuando el Espíritu Santo viene, una palabra contra él nunca será perdida. Y ellos cerraron su destino eterno. Cuando ellos hicieron el Espíritu Santo. Jesús dijo, Ustedes, hablan de mí. Yo los perdono. Pero cuando venga el Espíritu Santo, una palabra en contra de él jamás será perdonada. Y ellos sellaron su destino eterno cuando se burlaron de la gente que estaba llena con el Espíritu Santo. Si te gustó, tú ni siquiera se siente Te gustó, tú de la noche que está llena con el Espíritu Santo. Si te gustó, tú de la noche que estás llena con el Espíritu Santo. El misterio de su voluntad Fuimos escogidos, predestinados Para un tiempo como este Saliendo de él Y entrando Al otro lado Estaré ahí Eran dos años sin compañerismo Ahora en Cristo soy un ciudadano Al otro lado Estarás tú ahí Estabas muerto en delitos y en pecados Hay un cuerpo esperando por ti En el otro lado Contigo estaré Y si pasaré por ellos No les quemarás Porque soy Jehová, tu Dios Eres preciosa ante mis ojos No tengas otro Dios que a mí Tú eres mi esposa Yo a ti te escogí Al otro lado Estaré ahí Era un extraño sin compañerismo Ahora en Cristo soy un ciudadano Al otro lado Estarás tú ahí Estabas muerto en delitos y en pecados Hay un cuerpo esperando por ti En el otro lado En el otro lado Vivimos en la promesa Para este día Regresó a nuestro origen Dios hizo un camino La novia es la voz final Y ella se ha vuelto en el oeste Segura es la victoria Una puerta abierta Al otro lado Estaré aquí Era un extraño sin compañerismo Ahora en Cristo soy un ciudadano Al otro lado Al otro lado Al otro lado Estarás tú ahí Estabas muerto en delitos y en pecados Hay un cuerpo esperando por ti En el otro lado Batallas de estrellas Nos paramos con estrella de lloría Míralo invisible Tú estás batallando con canales Con pedesión Da la palabra con fe Porque el león Y la nación es tierna La novia está sentada Bajo la palmera Mi voz dos efección Todas las cosas bajo sus pies Si vienes te habrán En preparación Para el rato Entre seis y nueve Chalón Si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta Compártelo Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Dios os guarde Amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelse de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses en gloria Yo no Amado hermano y hermana Quiero ser un instrumento